Bueno, regresamos y están con nosotros. Me da mucho gusto tener aquí a Berenice Reyes, quien estudia la maestría en... Doctorado. El doctorado ya. Sí, en Estudios Jurídicos, Políticos y de Gobierno. En la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato. Pero que también ha sido maestra. Sí, hace un año estuve trabajando aquí en el Campus León como profesora. Que te presentaba yo únicamente como estudiante de posgrado, ¿no? También Berenice ha sido maestra. Andrea Martín y Paloma Sierra son estudiantes de la maestría en filosofía en la Universidad de Guanajuato. También gracias por estar acá. Gracias. Y bueno, a ver, vamos primero a hacer un poco de contexto, ¿no? Después del caso de acoso que se presentó por una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de una becaria, señalando a un catedrático, un doctor de la Universidad de Guanajuato, además asesor del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, yo creo que lo más relevante, independientemente de lo que ha pasado con ese caso particular que hemos estado atendiendo en su aspecto informativo, es que se visibilizó una cuestión, que la Universidad de Guanajuato carecía de un método, un sistema, no tenía los protocolos para enfrentar cualquier caso de violencia, de acoso en su seno, no obstante, bueno, pues la gran cantidad de mujeres que son alumnas, que son maestras en esa institución, y no obstante, que ahí mismo se estudian temas de género, ¿no?, en algunas de sus carreras. Bueno, ya se presentó un primer anteproyecto de protocolo, un poco por urgencias políticas, porque había que salir del paso. Yo quiero primero que me digan ustedes, no sé quién de ustedes quiera tomar la palabra, ¿cómo han visto el proceso? ¿Qué tan incluyente ha sido para generar este primer documento? ¿Y cómo ven el producto de ese trabajo? La presentación de un primer anteproyecto de protocolo para atender casos de violencia en la Universidad de Guanajuato. Bueno, nosotras respondimos o acordamos, nos interesa el tema, o sea, como estudiantes, como mujeres, y creo que eso es una de las principales cosas que nos llevó a presentar y a participar en esta consulta. Diríamos que como universitarias en general, ¿no? Como universitarias en general, y bueno, hay un proceso, hay un mecanismo, y nosotras acordamos y seguimos como ese proceso. Todos los artículos que se han publicado aquí en Zona Franca desde la semana pasada, como las observaciones de hoy, se han presentado al comité. Y entendemos que se reciben estas observaciones, pero nos queda duda, y creo que también esa es parte de lo que decidimos publicarlos en un medio de comunicación, porque los presentamos ante el comité, pero y después, ¿cuál va a ser el proceso para tomar una determinación respecto a todas las observaciones que se hayan presentado? No sé si Paloma o Andrea quieran complementar algo más. Oye, bueno, yo de las cosas que me llaman la atención, bueno, revisando su análisis, primero, yo creo que empezó mal desde la conformación del comité. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo perciben, porque excluyó a muchas personas especializadas en el tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues, yo considero que efectivamente hay ciertos grupos de profesoras y personal administrativo de la universidad que se ha dedicado desde hace años a trabajar el tema de la transversalización de la perspectiva de género en la universidad y que efectivamente hay como una exclusión sistemática de estas personas del comité por, yo supongo que por diversas razones, tal vez también por cuestiones políticas. Pero efectivamente es grave que las personas que han estado trabajando el tema desde hace muchos años no se encuentren como parte de este comité, porque creo que sí son, no las únicas, pero sí son personas que pudieran aportar desde una perspectiva feminista para una construcción de un protocolo que realmente atienda lo que tiene que atender. Ahí ya hubiera empezado el asunto. Paloma, te ibas a decir algo. Sí, bueno, con respecto a lo que dices, yo creo que es un tema que nos atraviesa a todas las personas y que por lo tanto todas las personas tenemos una opinión al respecto, muy válida. Pero también me parece que se necesita reconocer que existen personas que lo reflexionan desde hace mucho tiempo, que lo reflexionan desde diferentes puntos y cuya visión es tal vez más amplia o más experimentada y bueno, pues que tal vez esas personas deberían estar aquí. No estoy hablando de nosotras, por supuesto, estoy hablando de otras personas que desde siempre como profesoras, administrativas, etc., pues han tenido interés sobre el tema y consideramos que, bueno, de alguna u otra manera se echó por la borda el trabajo recorrido en todos estos años. Ahora, yo insisto en una pregunta que más o menos creo que va en este sentido. El comité podría ser burocrático, podría ser institucional, podrían ser las gentes que le dieran confianza a las actuales autoridades, pero podría haberse abierto a las opiniones de todos y tomar en cuenta las opiniones de todos. Es decir, estos especialistas que tú mencionas no tendrían por qué estar en el comité, pero si hubiera sido bueno tomar en cuenta sus puntos de vista. Y es el sentido de lo que les pregunto, ¿ha sido incluyente la integración de opiniones para conformar el protocolo? O no sabemos. ¿En teoría? Es que, bueno, creo que en teoría, y cuando abres la consulta, o sea, diría que políticamente está cubierto eso, ¿no? Cuando lo abres a la consulta, pues bueno, la comunidad tenemos la oportunidad de participar. Pero creo, y aquí yo ligaría que... Siempre cuando se refleje luego lo que opinó la consulta. Pero en realidad la gente no estamos como muy formados en querer participar y no hay una preocupación real por traer como las opiniones de la gente que está en contra de lo que pensamos. Entonces, bueno, eso creo que es muy viciado de casi todos los procesos de consulta a los que acudimos para legitimar como procesos de normatividad. Creo que, por ejemplo, también yo he visto que la universidad se ha reunido o el rector ha tenido reuniones con legisladoras, con organizaciones de la sociedad civil, con entes públicos que han estado recuperando como observaciones. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, o sea, están esas observaciones, va a haber una devolución para ver qué se ha observado, cuál es la evaluación general del proceso y cómo se van a incluir esos mecanismos si es que hay como concordancia en que es muy bueno o a lo mejor nosotras solo estamos viendo como el prietito en el arroz o cómo se van a incorporar realmente esas observaciones para que sea algo que sea funcional. Porque lo que también nos motiva a nosotras, también nosotras hicimos como una revisión de solicitudes de acceso a la información y encontramos otros casos, o sea, antes de este caso de hostigamiento y de acoso sexual que han sido reportados y en las respuestas incluso hay cómo se ha dado respuesta y atendieron esos casos. Y no hay como una homologación y hay como esta tendencia a arreglarlo muy discrecionalmente, sin una claridad que no son... Bueno, creo yo, voy a hablar por nosotras tres, sí creemos que tiene que ser muy claro el mecanismo, porque atiende un tema que debes salvaguardar mucho, o sea, entender esta parte de que se da desde una relación asimétrica de poder. O sea, son alumnas o son empleadas que en general están en posición de hostigamiento de un profesor o de mi jefe. ¿Cómo no puedes entender eso como una situación entre iguales? Yo me imagino que la lógica ha sido, y lo vimos en el caso de Julio César Cala, para cuidar a la institución y no a la víctima. ¿Eso persiste en el documento que se presenta como anteproyecto? ¿Preservar antes que nada a la institución así en abstracto y no cuidar a las personas en concreto? Creo que definitivamente, de hecho el protocolo no habla de atender a las víctimas ni a las personas que denuncien, sino atender los casos. Eso a mí me llama mucho la atención, desde el lenguaje que se está utilizando. Y en segundo lugar, el protocolo establece sanciones únicamente para las personas que hagan denuncias falsas. En ningún momento se mencionan sanciones para las personas que ejercen una agresión, solo para las personas que hagan una denuncia falsa. Entonces, incluso hay como una contradicción básica. Es atemorizar a la víctima. Si yo no logro el suficiente número de elementos de pruebas, puedo ser un falso denunciante y operará contra mi sistema. Exacto. Y es gravísimo porque todos y todas sabemos que es dificilísimo probar o tener pruebas en casos de acoso y hostigamiento. Y hay otra parte que yo detecté, que no se sanciona a quien inhibe la denuncia, que es ahí donde se quedan el 98% de los casos, ¿no? Que acuden las víctimas con algún maestro, con algún superior, y son ellos quienes dicen, no, no va a prosperar. Digo, yo me he encontrado con muchas historias así, no sé ustedes qué opinan. Sí, bueno, otra cosa que nos preocupaba justo era que el primer contacto que tendría la víctima para denunciar sería cualquier persona en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Es decir, personas que posiblemente, otra vez hablando de la... Y no me gustaría como privilegiando saber eso o algo así, pero a lo mejor personas que no tienen sensibilidad con este tipo de temas y entonces esa es la propuesta, ¿no? Que se acerque a cualquier persona de la universidad o que se escriba al buzón en el cual no se asegura que se va a tener ni privacidad. Nadie sabe quién va a leer ese buzón. O sea, entonces, bueno, sí nos parece importante justo que exista una... Desde el primer momento una atención amigable, respetuosa, segura, pues, a las víctimas, ¿no? Y que no lo tiene de ninguna manera. O una instancia. O una instancia reconocida que se comprometa directamente con la atención de estos casos. ¿Tú tienes el dato de cuántos estudiantes tienen en la Universidad de Guanajuato aproximadamente? Más o menos son, para este ciclo, para el 2015-2016, alrededor de 19 mil mujeres y 18 mil hombres, ¿no? Son más las mujeres. Poco menos de 40 mil alumnos, de los cuales más de la mitad son mujeres. De empleados son 3 mil 200 y algo mujeres y 3 mil 22 los hombres. Entonces, sí hay una población mayoritariamente femenina. Revisando un poco las estadísticas, por ejemplo, de los cargos, solo hay más mujeres en mandos medios. En todo lo demás, los hombres, por ejemplo, en los directivos de confianza, hay 22 mujeres y hay 500 y tantos hombres, ¿no? Entonces, ahí se ve la desigualdad. ¿A quién vas a recurrir si los mandos superiores son hombres? Que, bueno, como sabemos, luego tienden a proteger al compañero o que no entienden, pues, la circunstancia. Yo lo que diría es que más de 20 mil mujeres, entre alumnas y funcionarias, ameritarían, digo presupuestalmente hablando, que se creara una instancia especializada. ¿Eso no lo están proponiendo ustedes? No, la verdad es que nosotros sabemos que están a consulta dos documentos, el protocolo de atención a casos de violencia de género y el otro es el programa de género. Nuestra intención original, cuando nos sentamos a discutir que queríamos participar en esto, era participar en los dos proyectos. Pero la verdad, después de leer, sabemos que está la propuesta de un programa, lo revisamos como muy someramente, pero nosotras decidimos que nos interesaba más esta parte de la atención a las víctimas de violencia. Por esta cosa de que no se les está nombrando, no hay como una garantía de que un proceso sea bueno. Y bueno, sabemos que también el programa va a ser importante, pero la verdad, o sea, no nos metimos a analizar tanto el programa, porque para nosotras era como más importante el asunto de la atención a las víctimas. También porque en esta parte de búsqueda de otros casos, una cosa constante es de que nosotros leemos en los relatos que hay acceso a la información, o sea, lo primero que empiezan los relatos es que, bueno, no sé si es con la instancia conveniente, no sé si les vaya a molestar, pero yo quiero hablar de este tema y cerramos con que no quiero que le pase a alguien más. Y creemos que también, o sea, el caso que se está ventilando, creo que, bueno, o sea, es esa intención lo que mueve y no es fácil, porque creo que sí ha habido como una serie, creo que ya es demasiado tiempo antes de que se haya una solución, no sé si se está esperando que se apruebe el protocolo para decidir cómo se va a solucionar, pero creo que también... Que se aplicaría retroactivamente, entonces. Pero entonces es un tema importante que creo que la mayoría de las mujeres lo denuncian esperando una solución pronta para que no pase con alguien más. Y decidimos eso, priorizar el protocolo. Y bueno, aparte, cuando se conformó el comité se plantearon algunos ejes y uno de ellos fue un diagnóstico que creo, yo no tengo información, no sé ustedes si se ha hecho o no, y cómo, si hay diagnóstico, si a partir de esto surge el anteproyecto y si no hay, peor, ¿no? Por ejemplo, para precisar un poco, en México tenemos la cifra negra de delitos no denunciados, o sea, cuando ustedes o cualquiera recurrimos a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad, sabemos que el número de robos que hay en León son tantos, pero nos dicen que ese es el 10% de los que en verdad ocurren, porque el 90% no se denuncia. Entonces, cuando queremos realmente saber cómo está la situación de la seguridad, se hace una encuesta de victimización, que es preguntarle a la gente, a ver, independientemente de que has denunciado, no te ha pasado esto, no te ha pasado, te sientes seguro, no te sientes seguro, me parece que lo más indicado en la Universidad de Guanajuato sería una encuesta de este tipo, general, a toda la universidad, ¿no? No sé si esto pudiera plantearse como una medida para, antes de iniciar el debate, qué es lo que se debe hacer, saber cómo estamos. Yo creo que definitivamente sería importante, es algo que se ha planteado desde hace varios años. Yo trabajé durante tres años con la maestra Rosalba Vázquez en el programa Horizontes para la Quiebra de Género e intentamos impulsar que se hiciera un diagnóstico, pero siempre hacían falta recursos y voluntad política para que se hiciera y también intentamos impulsar que se hiciera un protocolo para atender el acoso porque independientemente de que se haga o no un diagnóstico, creo que sí es necesario, pero no es indispensable como un antecedente para el protocolo porque efectivamente es algo que se sabe, que escuchamos en los pasillos, que conocemos amigas y amigos que han vivido acoso por parte de profesores. Es que nos podríamos estar enfrentando a un fenómeno de magnitud insospechada y que sería muy peligroso dejarlo nomás en lo que nosotros percibimos. Por eso pienso que un instrumento como una encuesta de victimización sería muy útil porque derivado de eso se podría saber la cantidad de recursos que la universidad tendría que asignar para tener un problema de esta naturaleza. Me parece muy grave que las mujeres que están en la Universidad de Guanajuato formándose corran el riesgo de sufrir ataques por parte de quienes supone que deberían darles lo mejor de sí, que son sus maestros en este caso. Sobre todo yo considero que efectivamente un estudio diagnóstico puede ayudar a entender y a descubrir otras formas de violencia que no son tan obvias y que tal vez efectivamente no estamos reconociendo que existen. Hay cuestiones de las que no se ha hablado, por ejemplo, muchísimos casos de violaciones en fiestas de estudiantes de la universidad y que es gravísimo y que es un problema muchísimo más fuerte de lo que las autoridades universitarias suponen. Bueno, pues sí, hace mucha falta. Ahora, bueno, ya ustedes salieron, presentaron esta propuesta. Me imagino que tendrán una respuesta. Veré, ¿qué sigue? Si el documento que se presenta próximamente hace caso o no hace caso. De todas maneras, creo que habría que mantenerse atentos y vigilantes. Creo que, bueno, o sea, nosotras entendemos que hay un proceso como institucional y decidimos tomar ese proceso institucional y también cómo abrir esta discusión que nos permitieron cómo ampliar un poco más públicamente. Y bueno, creo que nosotras estamos en la disposición de seguir haciendo lo que hacemos y aprovechando los espacios, porque sí creemos que tendríamos que incidir o buscar mecanismos para incidir y transformar la universidad. Sí creo que, bueno, hemos platicado y considerado que esta es la primera vez que se abre como un mecanismo y tendríamos que haber participado y no dejar. O sea, si no participamos, estamos contribuyendo como a que no se debata más públicamente, como debería de ser. Pero bueno, ya veremos qué otros mecanismos. Bueno, creo que la verdad no nos hemos sentado a plantear qué va a seguir después de esto, solo que seguiremos como discutiendo y trabajando en esa perspectiva. ¿Cuándo se conocen los protocolos ya en definitiva? El 28. El 28. O sea, el jueves. El jueves. Y después de los artículos publicados en Zona Franca, ¿se ha abierto algo de debate? ¿Ustedes han escuchado opiniones al interior de la universidad o no? No, ninguna. ¿Ni los han comentado ahí mismo? Compañeras sí. O sea, bueno, compañeros universitarios o compañeros de otros grupos y más, nosotras también lo pasamos en nuestras redes sociales. Sí ha habido comentarios, pero una respuesta institucional o del comité, más allá de la respuesta que tuvimos del buzón que se abrió para la recepción de propuestas, donde nos agradecían que hubiéramos participado de que se vayan a considerar nuestras propuestas. No hemos tenido de la universidad ninguna otra respuesta. Ninguna. Yo creo que justo lo que nos preocupa es que el protocolo va a incidir en las vidas concretas de las personas y que justo como lo decías, ¿no? Se desempolvó un gran monstruo y creo que con tanta vaguedad, pues el peligro es que no se atienda ningún caso, ¿no? Y que no haya realmente una responsabilidad institucional por parte de la universidad de atender casos que sabemos que suceden todo el tiempo y que al contrario el protocolo pueda invisibilizarlos porque entonces no va a estar capacitado para atender casos puntuales, ¿no? Con esta, pues sí, vaguedad en lo descrito. Por ejemplo, ¿no contempla un semáforo o un registro de casos como en el caso del sistema estatal que se implementó durante el debate de la alerta de género? No. No se contempla nada. En el protocolo no se contempla nada del registro. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que revisé otros protocolos de la Administración Pública Federal, de las mujeres, de algunas otras universidades, ya hay como ensayos donde se habla de que hay acoso leve, acoso grave, acoso medio, y hay como ciertas características en las diferentes formas de violencia, de los acosos y el hostigamiento, y que se gradúan. O sea, no se habla nada de eso. Eso nos llamaba mucho la atención. Por ejemplo, ya tampoco alcanzamos a hacer ese texto sobre las sanciones porque decíamos la única sanción, no lo llaman sanción como tal, la única consecuencia es para quien presente una denuncia falsa, pero jamás se habla de consecuencias para los agresores. O sea, los únicos dientes que tiene el protocolo son contra víctimas potenciales. Sí. Sí, suena grave, ¿no? Sí, sí, bastante. Eso es lo que nos movió a hacer con todo esto. Pues vamos a proseguir espacios para platicar del tema, ¿no? Bueno, si quieren, después del 28 nos volvemos a reunir y analizamos ya punto por punto cómo quedó el protocolo y qué seguiría, ¿les parece? No sé si quieran agregar algo más, Kenia. No. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Como ya les decía, es Berenice Reyes, que está aquí a mi lado, Andrea Martín y Paloma Sierra, estudiantes de filosofía y en el caso de Beren, de administración pública y política de la Universidad de Guanajuato, todas en los posgrados, doctorado y maestría y gente que también ha dado clases en la Universidad de Guanajuato, en fin, universitarias para englobarlo de una manera, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema en próximos programas. Por lo pronto, vamos a una pausa. Regreso.